Se levanta el telón de una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol profesional, la primera posibilidad también para ver al último campeón de segunda, a ver si el fútbol que trae para esta campaña es suficiente para la máxima categoría. Si han hecho tan buen fútbol en esta categoría, yo creo que en primera, a pesar que los equipos tienen más nombres, lo pueden volver a repetir, siempre y cuando mantengan esa tranquilidad y ese buen equipo que han tenido en aquella división. ¡Va con el zapatazo! ¡Va con el zapatazo! ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! Gran jugada con un final inmejorable. Lo que es seguir la jugada para un delantero, el arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Y arrancamos... Y arrancamos...